Hola cultivadores urbanos, bienvenidos a un nuevo video en Edén Agricultura Urbana. Si tu motivación para tener un huerto en casa y cultivar tus propios alimentos aún no era suficiente, te voy a platicar de algunas personas famosas que seguramente admiras y que ya están en este camino de cultivar sus propios alimentos dentro de su Edén. Empezaremos con alguien que jamás pensaste ver con una pala en la mano, el astro y la leyenda de Inglaterra, David Beckham. Este crack del fútbol y un histórico de los galácticos no solamente cuida su físico en el gimnasio, sino que también cuida su huerto en su propia casa. Además de ser presidente del club de fútbol Inter de Miami, Beckham también se dedica a cultivar sus propias verduras, frutas y hasta hierbas aromáticas, inclusive tiene algunos animales de granja dentro de su Edén. Para él, tener un huerto en casa no es solamente un hobby, es también una forma de enseñarle a sus hijos a comer sano y respetar el medio ambiente. Aplausos para este señor, que mientras en el campo era conocido por sus tiros libres perfectos, hoy en día también es muy famoso dentro de su huerto por sus lechugas perfectamente alineadas. Seguro que hasta sus plantas tienen abdominales. Así que ya sabes, si te pensabas que lo de cosechar éxitos era solo una metáfora para este jugador, pues te equivocas. Aquí el buen David cosecha de todo, y no hablamos solamente de trofeos. Moviéndonos un poco hacia los influencers mexicanos, tenemos a los polinesios. Rafa, por ejemplo, no solamente es un amante de la aventura, también ha demostrado en diferentes ocasiones que le encanta la naturaleza. Y se ha aventurado a producir sus propios brotes y germinados dentro de su edén. Entre tantos proyectos y sus locuras en redes sociales, también tiene tiempo para cuidar de sus plantas. Su huerto refleja su personalidad, porque es tan diverso como su contenido. Y aunque no lo creas, parece que cuidar un huerto es tan divertido como hacer retos virales. Ya me lo imagino convirtiendo su huerto en el próximo escenario de uno de sus videos. Pero la mayor fanática de estos tres hermanos, sin duda alguna, es Karen Polinesia. Este influencer no solamente rompe las redes con su estilo, también lo rompe dentro de su huerto. Karen ha compartido en diversas ocasiones su amor por la naturaleza, e inclusive ha tratado de dar algunos consejos sobre cómo crear un huerto en casa. Y aunque en los últimos años constantemente se anduvo cambiando de hogar, siempre procuró tener un espacio para crear su edén. ¿Quién diría que esta mujer, además de entretenernos con sus videos, también nos inspiraría a sembrar nuestros propios alimentos? Así que si pensabas que los polinesios solamente eran buenos para el entretenimiento, piénsalo de nuevo. También son unos verdaderos cracks en la jardinería. Otro núcleo familiar que ha demostrado su fuerte amor por la naturaleza es la familia Derbez. Específicamente Eugenio Derbez y su hija Aislin Derbez. Aislin, además de ser actriz modelo y mamá, también ha demostrado que tiene un amor profundo por la naturaleza. Y ha mencionado en algunas ocasiones que el contacto con ella es como terapia después de un día agitado. Así que ya saben, si necesitan un break de la vida, sigan el ejemplo de Aislin y pongan manos a la tierra en su propio edén. Por su parte, Eugenio, aunque es más conocido por sus chistes y personajes icónicos, también tiene un lado muy verde que no muchos conocen. Ya me imagino a Eugenio haciendo un monólogo mientras riega sus plantas. Y si Ludovico Peluche y el Onge Moco pudieron ser un jardinero exitoso, ¿quién dice que nosotros no podemos hacerlo? Además, estoy seguro de que sus plantas deben de estar tan bien cuidadas como su sentido del humor. Ahora volaremos directo a la Casa Blanca. Bueno, no literalmente, pero sí hablaremos de quien fue su primera dama. Michelle Obama, una mujer que no solamente lideró una campaña para comer sano, sino que puso manos a la tierra para poner el ejemplo en su propio edén. Durante su tiempo como primera dama, Michelle Obama creó un huerto orgánico gigante en los jardines de la Casa Blanca. Pero no creas que fue cualquier huerto. Este huerto fue parte de su iniciativa Let's Move, que tenía como objetivo promover la alimentación saludable entre los niños estadounidenses. Imagínate a Michelle en la Casa Blanca plantando zanahorias y lechugas mientras Barack Obama se preocupaba por asuntos del estado. Así de multitasking es esta mujer. Inclusive en algunas ocasiones hasta organizaba visitas de niños para enseñarles sobre jardinería y la importancia de comer frutas y verduras frescas. Era como la maestra de kinder que todos quisimos tener, pero a nivel presidencial. Y aunque ya no está en la Casa Blanca, el legado de su huerto sigue vivo. Michelle es el claro ejemplo de que si hasta una primera dama puede hacerse tiempo para cultivar, nosotros no tenemos excusas. El rey de YouTube, Luisito Comunica, no solamente explora el mundo, también explora su propio jardín. Así es, este viajero incansable ha encontrado un lugar fijo en su vida, el cuidado de sus plantas. Entre todos sus viajes y experiencias alrededor del mundo, Luisito decidió que también quería un espacio para crear su edén. Y aunque él no se ha dedicado tanto a producir cierto tipo de hortalizas, sí que es un amante de las plantas. Y más aún lo es de los árboles frutales. Inclusive nos ha compartido en diversas ocasiones toda la cosecha que le da su árbol de limón Getulio. Si Luisito Comunica puede encontrar tiempo para cultivar entre todos sus viajes, nosotros también podemos hacerlo. Y quien sabe, tal vez su próxima aventura sea en un campo de tomates. Y terminamos con la reina de maquillaje de YouTube y de México, la famosa influencer y querida por todos, Yuya. Esta influencer ahora empresaria que pasó de enseñarnos cómo maquillarnos a enseñarnos a tener un estilo de vida más natural. Yuya es amante de la naturaleza y tiene su propio huerto en casa. Entre tutoriales de maquillaje, su línea de cosméticos y su actividad como mamá, Yuya siempre se da el tiempo para cultivar sus alimentos en casa, desde jitomates hasta hierbas aromáticas. Lo mejor de todo es que ella siempre comparte todos sus procesos con sus seguidores, desde cómo siembra hasta el momento en el que cosecha sus frutales. Es común cómo plantar para principiantes, pero con la misma delicadeza con la que te enseña a aplicar el delineador. Yuya nos ha contado en diversas ocasiones que tener su huerto es una forma de desconectarse del ajetreo diario y conectarse directamente con la naturaleza. Y viendo su edén, no me extraña que sus plantas también sean tan fotogénicas como ella. Hasta las plantas en su huerto parecen influencers. Lo más bonito del amor que tiene Yuya por el huerto es que lo comparte con su familia, ya que su mamá también es una gran amante de cultivar sus propios alimentos dentro de su edén. Y recuerda que hasta ella sabe en dónde puedes encontrar la mejor información para cultivar tus propios alimentos. Si les interesa todo lo del tema del huerto, les voy a compartir una cuenta que empecé a seguir hace relativamente poco, pero toda la información que ellos comparten es súper valiosa. Valiosa, aparte me han estado tirando mucho paro con mis 800 dudas de mis tomates, pero bueno, se los comparto. Estos fueron algunos famosos que cultivan sus propios alimentos en casa, pero si conoces a otros, quiero que me lo hagas saber en los comentarios. O que llegues a mencionar a tu creador de contenido favorito para que podamos hacerle un reto a la altura de edén. Mientras más seamos en este movimiento, más fácil podemos crear un edén para todos. Y si te gustó este video no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita. Además de comentarme también, ¿Quién de estos famosos te inspiró más para empezar a crear tu propio huerto en casa? Recuerda que la tierra nos conecta a todos sin importar cuán famosos seamos. Nos vemos en un próximo video.